hola qué tal bueno este voy a hacer una explicación acerca de cómo vamos a utilizar la impresora de etiqueta Zebra ZD220 les explico que primero tenemos que tener a la mano pues las etiquetas en este caso esta etiqueta es de 4 pulgadas por 3 pulgadas vamos a tener que vamos a ocupar un ribón esta es la cera que va a cubrir o que va a darle la impresión a las etiquetas y este carretito que es donde se va a enrollar la cera una vez que vaya pasando y que vaya imprimiendo si la forma de abrirlo es esta parte de aquí se le presionan los dos y se abre la impresora en esta parte de aquí abajo es donde va a ir el rollo de etiquetas y de esta parte de aquí arriba es donde va a ir el ribón primero que nada vamos a seguir la instrucción que viene aquí donde vamos a poner el rollo de etiqueta volteando hacia abajo para que la etiqueta la jale hacia el frente aquí la ajustamos básicamente como trae algunos ajustes se va prácticamente ajustar sola y lo posterior es que tendríamos que enrollar el carrete dentro de lo que es la cera si esto va a hacer que pongamos la cera en la parte de abajo si quieres por aquí arriba aquí ponemos la cera esto va a dar vueltas y acá y esto parte por nada más le damos vuelta para que ensamble en esta área si se fijan aquí tiene como una guía tienen que acostumbrarse a que esto quede exactamente ahí una vez hecho eso si le damos vuelta manualmente a este rodillo tendría que seguirse enrollando en automático ahí estamos sintiendo cómo se va apretando la silla al ribón y empieza a salir la parte negra para hacer una prueba de que todo está correcto cerramos la tapa vamos aquí a encender la impresora y este botoncito de aquí es el que nos va a indicar cuando ya esté listo simplemente le vamos a dar un clic para que sólo ajuste y le vamos a dejar presionado durante tres segundos para que haga una prueba de impresión eso significa que ya quedó correcto ahí lo que está haciendo la impresora también es que cada etiqueta siempre va a tener un láser para estar checando esta separación y ella solita va a saber cuando ya está lista eso quiere decir cuando ustedes tengan algún detallito de que se descalibró algo simplemente apaguen la impresora y hagan esta prueba de impresión dejando presionado tres segundos este botón y eso solito va a calibrar básicamente eso es todo lo demás lo va a hacer el software que vamos a ver en otra parte